El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, llamó al presidente Juan Manuel Santos para reiterarle su total respaldo al proceso de paz que se adelanta en La Habana. Él me llamó para algo que los americanos tienen una expresión, catch up, es como para actualizarnos. Y hablamos de la agenda bilateral, de cómo iba los diferentes temas, hablamos de la región, cómo estábamos viendo la situación en la región y hablamos por supuesto, él quería saber cómo iba el proceso de paz. Posteriormente Estados Unidos reiteró su compromiso con la paz y el apoyo al postconflicto en Colombia. Así lo dio a conocer el presidente Juan Manuel Santos luego de la reunión que sostuvo con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, en la base militar de Catam en Bogotá. Durante la reunión también fueron abordados otros asuntos como la participación de las Fuerzas Armadas en otros procesos de paz del mundo cuando ya la paz haya llegado a Colombia, así como la cooperación en temas de seguridad con terceros países, por ejemplo, Centroamérica y el Caribe. Y en esta primera reunión le hicimos seguimiento a la conversación que yo tuve con el presidente Obama hace dos días, sobre todo en lo concerniente a las relaciones con el Pentágono, los temas de apoyo al proceso de paz, el tema del postconflicto, cómo pueden ayudar no solamente a que el proceso termine exitosamente, sino a que el postconflicto sea también exitoso, porque todos sabemos que esa etapa va a ser igual o más difícil que la etapa del mismo proceso. Ahí el papel de nuestras propias Fuerzas Armadas es crucial. Gracias. Gracias.